Rusia afirma haber derribado misiles de crucero que se dirigían hacia Crimea. Sergei Akhsionov, gobernador de Crimea elegido por Moscú, anunció en Telegram que se habían derribado misiles de crucero sobre el territorio de la República de Crimea. No dijo cuántos cohetes fueron interceptados con éxito. Isshimi, durante su crucial visita a Washington, Zelensky hace un apasionado discurso ante los senadores estadounidenses. Después de su segundo viaje a Washington, DC, desde la invasión de Ucrania, Beloudi-Mercelensky hizo un apasionado llamamiento a los políticos estadounidenses en el Capitolio. La administración Biden le dio al presidente ucraniano un paquete de asistencia de 325 millones de dólares cuando concluyó su segunda visita, que, según se informa, fue discreta en comparación con la fanfarria que rodeó su primer viaje. Pero el líder de la mayoría del Senado, Chuk Shchumer, resumió el jueves el apasionado llamamiento del presidente ucraniano a los legisladores estadounidenses, mientras los republicanos siguen cuestionando el flujo de ayuda financiera a Ucrania después de más de 20 meses de discusión. Había una frase que lo explicaba todo y la voy a citar palabra por palabra. Zelensky advirtió que, si no recibimos la ayuda, perderemos la guerra, como informó Shchumer a la prensa. En una reunión en la ONU, los ministros de Asuntos Exteriores de Hungría y Rusia conversarán. Peter Stigharto, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, confirmó a la televisión pública húngara M1 que se reunirá con su homólogo ruso, Serga Lebrou, al margen de la Asamblea General de la ONU. Aunque Hungría ha expresado una fuerte oposición a las sanciones de la UE a Rusia, el país ha mantenido todas las medidas acordadas hasta ahora. En 2024, Rusia pretende realizar un aumento significativo de su presupuesto de defensa. Según un artículo de Bloomberg News del viernes, Rusia tiene la intención de aumentar significativamente su gasto en defensa el próximo año, incrementándolo al 6% del PIB desde el 3,9% en 2023 y el 2,7% en 2021. Desafortunadamente, Reuters no pudo confirmar la historia de inmediato. A medida que los gastos del conflicto en Ucrania aumentan y ejercen una mayor presión sobre el presupuesto de Moscú, la capital rusa habría aumentado su objetivo de gastos de defensa en 2023 a más de 100.000 millones de dólares, como reveló exclusivamente Reuters en agosto. El presupuesto de Rusia tiene un déficit de casi 24.000 millones de dólares debido al aumento de los gastos militares y la caída en picado de los ingresos por exportaciones, que están contribuyendo al moderado repunte económico del país este año con una mayor producción industrial. Sebastopol fue alcanzada por un misil lanzado desde Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania lanzó un devastador ataque con misiles contra el cuartel general principal de la flota rusa del Mar Negro, matando a un militar. Las fotografías y vídeos tomados en Sebastopol, ciudad ocupada por Crimea, mostraban espesas nubes de humo elevándose sobre la estructura. Mikhail Razbozaev, el gobernador de Sebastopol instalado por Rusia, afirmó que nadie resultó herido fuera del cuartel general en llamas, pero no dio detalles sobre las muertes. Se llamó a más personal de emergencia mientras los bomberos combatían las llamas, lo que sugiere que el incidente fue significativo. Los medios rusos dijeron que los testigos en Sebastopol vieron humo y escucharon explosiones. Las imágenes del humo elevándose sobre el paseo marítimo fueron ampliamente compartidas en grupos ucranianos, de Telegram. Según la agencia de noticias TASS, el cuartel general de la flota fue alcanzado, lo que provocó una avalancha de ambulancias y la dispersión de metralla a cientos de metros. Los sistemas de defensa aérea rusos respondieron al asalto a Sebastopol derribando cinco misiles, según el Ministerio de Defensa. No estaba claro si el cuartel general había sido alcanzado directamente o si había sido dañado por los restos de un misil derribado. El funcionario de la administración de Crimea, Oleg Ryuklu, dijo que un misil de crucero caído provocó un incendio de pasto aproximadamente 30 kilómetros, 18,5 millas, tierra adentro, cerca de Bachchisaray. Aunque no se mencionó el cuartel general de la Marina, Razbozaiv afirmó que la infraestructura civil no fue destruida. Los propietarios rusos pueden demandar por un impuesto previsto en Occidente, afirma el Kremlin. Dimitri Pesco, portavoz del Kremlin, dijo el viernes que si los propietarios de activos rusos congelados en Occidente pagan impuestos por sus ganancias inesperadas, podrían demandar a los países correspondientes. El jueves, tanto el ministro de Finanzas británico Jeremy Hunt como la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen expresaron su apoyo a una propuesta de la Unión Europea para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias sobre las ganancias obtenidas con activos soberanos rusos que han sido congelados para financiar la reconstrucción de Ucrania. Rusia niega las afirmaciones de un gran avance en Ucrania. El avance ucraniano es ignorado por las autoridades designadas por Rusia en la ocupada Zaporizhia, que afirman haber eliminado una célula asesina ucraniana en la región de Robotine. Según un informe de CNN, Vladimir Rogov fue citado por la agencia de noticias rusa Rianovost y diciendo, «Nuestros drones de ataque han alcanzado a un grupo de asalto de militantes ucranianos que intentaban penetrar nuestras posiciones en dirección a Uriki, entre las aldeas de Robotine y Verbo arriba». ¿El primer ministro ucraniano advierte sobre el surgimiento del terror energético? Según The Guardian, el primer ministro de Ucrania afirma que Rusia está redirigiendo el suministro de energía de Ucrania como parte de una campaña de terror diseñada para dejar a millones de ucranianos en el frío este invierno. Millones de ucranianos soportaron un invierno brutalmente frío porque Rusia atacó el sistema eléctrico de Ucrania, cortándoles el acceso a la electricidad, la calefacción y el agua corriente. Según el informe de The Guardian sobre un evento económico en Kiev, Denis Migal dijo, «Entendemos que la etapa de terror energético en esta temporada de calefacción ya ha comenzado. Lo vemos en los primeros ataques a subestaciones eléctricas regionales en las últimas dos semanas», afirmó, según informó la agencia de noticias Interfax Ucrania. «Garantiza que esta vez Ucrania estará preparada para los intentos de Rusia de congelar la nación». Según el informe de The Guardian, dijo, «Pero estamos mejor preparados porque entendemos para que se está preparando el enemigo y que amenaza así. Desafíos enfrentamos todos». ¿Recuerdan cuando el presidente polaco hizo el comentario de ahogarse sobre Zelensky? El presidente polaco, Andrzej Duda, arremetió contra su homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, llamándolo «hombre que se ahoga». Los desacuerdos han empeorado desde que Polonia dejó de suministrar armamento a Ucrania. El martes, dijo en una conferencia de prensa en Nueva York, «Ucrania se está comportando como una persona que se está ahogando, aferrándose a todo lo que puede, pero tenemos derecho a defendernos del daño que nos hacen». Duda advirtió que rescatar a una persona que se está ahogando es arriesgado ya que la víctima puede arrastrar al Salvador al agua. Y prosiguió, «Debemos actuar para defendernos del daño que se nos está haciendo, ya que si el que se está ahogando nos ahoga, no recibirá ayuda. Debemos proteger nuestros intereses y actuaremos con rapidez y firmeza para hacerlo», añadió Duda. Sebastopol fue alcanzada por un misil lanzado desde Ucrania. El cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol en Crimea fue alcanzado por al menos un misil ucraniano el viernes, provocando un incendio, según una publicación del gobernador local Mikhail Razbozaib en la aplicación de mensajería Telegram. «Es posible otra huelga», dijo Razbozaib, «por lo que los residentes deben mantenerse alejados de la ubicación del edificio en el distrito comercial central de la ciudad». Informó que habían llegado los servicios de emergencia. Crimea, que Rusia arrebató a Ucrania en 2014, ha estado bajo constante bombardeo por parte del ejército ucraniano durante los 19 meses que duró el conflicto. El Kremlin se ha declarado «sensible a cualquier preocupación de seguridad polaca». Como nación agresiva y posible peligro para Bielorrusia, socio de Rusia, Polonia ha puesto a Rusia en alerta máxima. Después de que Polonia dijera el jueves que no haría más suministros de armamento a Ucrania, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, esperaba una división más amplia entre los dos países. Si te lo perdiste, el presidente polaco criticó a Zelensky en una mordaz transmisión televisiva. El presidente polaco, Andrzej Duda, se refirió recientemente a Zelensky como un hombre que se ahoga. El conflicto estalló entre Polonia y Ucrania después de que el primer país se negara a proporcionar más armas al segundo durante la disputa alimentaria. En una entrevista grabada en vídeo, comparó la situación del presidente ucraniano con la de una persona que se está ahogando y arrastra consigo a sus rescatistas. Comparó a Ucrania con un tipo que se está ahogando y que solo derribaría a los rescatistas. Dicen que una persona que se está ahogando se agarra lo que puede, y eso es exactamente lo que sucede. El plan ucraniano podría servir como modelo para futuras crisis. El anterior ministro de Refugiados instó a sus sucesores a utilizar el programa Hogares para Ucrania como modelo para acoger a otros ciudadanos afectados por la violencia. El exdiputado de Watford y actual ministro de Refugiados fue ascendido a la Cámara de los Lores en marzo de 2022. El ex-Lord Harrington, que renunció en septiembre del año pasado, habló sobre su paso por el cargo en la Cámara de los Lores. Los registros gubernamentales muestran que hasta el 18 de septiembre, 132.900 personas habían ingresado al Reino Unido bajo el programa de patrocinio, y 54.400 adicionales ingresaron a través de un plan de reunión familiar. Por ejemplo, dijo a sus contemporáneos, en Siria, con la crisis siria, que fue igualmente trágica en muchos sentidos, si no en más, básicamente buscamos desde un punto de vista humanitario que familias traer aquí, según los motivos de vulnerabilidad que el ACNUR hizo por nosotros. El par conservador dijo, muy claramente, sin entrar en todas las historias de asilo, no había capacidad en los hoteles ni en otras formas de hacerlo, por lo que el plan de hogares para Ucrania surgió de un intento de pensar lateralmente en otra forma de asentarse. Refugiados. El ex ministro dijo que el gobierno enfrentó obstáculos importantes en las primeras etapas de la iniciativa, incluidos los intentos de reducir los retrasos en el procesamiento de visas y las inspecciones de las personas que, entregaban sus casas. Creo que es la mayor afluencia de personas al Reino Unido que hemos experimentado desde la Segunda Guerra Mundial, dijo Lord Harrington a sus pares. Para ser claros, no estoy afirmando que este enfoque esté exento de fallas o que no sean necesarios ajustes. En el futuro. Destacó la necesidad de que los ministros estudien el programa para poder manejar mejor futuras crisis de refugiados. Cuando se le pidió que diera más detalles, dijo, espero que se aprendan esas lecciones. Y espero que no se olvide la crisis ucraniana, que por supuesto espero que termine muy pronto.